salón javier espero que estén todos bien estamos ya muy cerca del mes de adar a dar vez el segundo a dar de este año como explicamos ya que este año tiene 13 meses el número 13 está por llegar y ahí tenemos a la fiesta de purín que festejamos la salvación del pueblo de israel en el tiempo las épocas de que se levantó amán para exterminar al pueblo judío y haciendo así con sus milagros nos mandó amor de jaia sedic al gran rabino amor de jaia que supo conducir conducir al pueblo del judío de una forma correcta de una buena forma para sacarlo de los problemas y tuvieron una al revés de los sufrimientos como está escrito en el foco ayer y se tú hay un día de mares on el al revés fue se dieron vuelta a las cosas que dominaron los hijos de israel sobre sus enemigos frente a eso hacemos todos los años festejamos el día de purín que es mitzvá que es un mandamiento de hacer de alegrar festejar el milagro que nos hizo hacer cada año y año en diferentes formas primero leyendo la mejilla leyendo todo el cuento que pasó con mordecai y su y estar que la reina con el reyendo después también tenemos otras mitzvot que es misloach manotis leo dar hay que preparar una bandeja con comida dos que tengan dos comidas 12 tan silen 12 opciones dos opciones y se le tiene que mandar uno al otro mandarle por lo menos a una persona una bandeja con dos cocciones por lo menos puede ser además se acostumbra de muchas cosas más poner caramelo cosas ricas y vendárselo aún de un amigo misloach manot hay que mandar dos bajón de misloach manotis leerlo y se leo se manda uno hay que dar de uno uno a uno un matanotla y vionim y hay que dar a dos pobres regalos el día de purín de plata de dinero y es obligación no es algo que si uno quiere lo hace son dos cosas estamos obligadas de mandar una bandeja con comida a un compañero un amigo y dos pobres darle por lo menos una suma de dinero que por lo menos que sirva para decirlo para algo no un centavo estas son las dos mitzvot que estamos obligados fuera de leer la medida a la noche y escucharlas y también los hombres también las mujeres a la noche y a la mañana también tenemos otra mitzvah que viene a ser en la entrada del mes de adar que viene a ser acá después del sábado el domingo el domingo que se da maja cita ser que la mitad de una moneda si estamos hablando del sector de la moneda que estaba en los tiempos de que el pueblo judío salió de egipto después que había recibido la torá y tenían que levantar el mishkan ese templo sagrado movible el tabernáculo que que fueron fue construido con la donación de cada uno y uno que estaba en el desierto y en ese momento hacen lo ordena al pueblo judío dar por cada persona machacit ashe que él significa la mitad del valor de una moneda de plata esa costumbre después vamos a hablar cómo se hace hoy en día que es algo muy interesante muy importante y en especial en este tema vamos a hablar en este señor que en este curso también que tiene que estamos por alza que estamos en este shabbat se lee la frase la frase donde está escrito en la torá atrás al calín se llama que sabían que era lo que se ordenó a donar es en media moneda de plata también tenemos la frase de nuestra semana que viene a ser q de que hacen la coma se ordenó a construir el tabernáculo el tabernáculo y como fue construido según lo que se ordenó por eso llama pico de significa ordena el que ordenó que ordenó a nosotros vemos algo muy interesante en el tema de maja cita sé que en esta media moneda necesitaban realmente contar al pueblo judío cuántos eran querían contarlos lo que pasaba era que es peligroso contar cualquier cosa ya está escrito que una cosa que está contada la bendición no no se posa sobre él preferible que uno no sepa cuántas monedas tiene cuánta plata tiene seguro que uno tiene que poner atención de cada cosa que va que va que va haciendo que va perdiendo ganando pero él tiene que dar pero está escrito que algo que uno lo cuenta cuánto tiene menos bendición hay en la raja chorra no la bendición se reposa sino sobre algo está muy bien hay algo que está oculto del ojo cuando viene ayer me le pide a moshe vamos a contar cuánto son del pueblo judío hay un problema la bendición no va y no nada más que la bendición no está sino la tora dice me lo lleva en negra y que no haya una peste o cosas malas visco dotan cuando sean contados significa que cuál es la suma solución dar esta media moneda para salvar a cada uno y uno de esa peste que puede haber y más nos explica el rabbi moshe david wali que es uno de grandes alumnos del ramjal que hablamos varias veces ya de él que le explica qué sí cuando el pueblo judío es contado o cualquier cuando la gente es contada cuántos hay puede haber el mal ojo que diga que son los malos ángeles que siempre están tratando de actuar y la acción de ellos estamos cuando hacen el mal entonces para recibir vida y fuerza necesitamos tener motivos para hacer lo que ellos quieren hacer que es la maldad porque fueron son los malos ángeles entonces el momento que vienen y se escuchan que el pueblo judío son tantos 600.000 en esa época tantos son pero si no se merecen ser tantos si se aportan así así entonces en ese momento ayer les mostraba la media moneda que cada uno trajo y se anulaba todo el kitrug sobre todo el la demanda la demanda en los cielos en los cielos de los de los mecatraguin de estos malos ángeles significa entonces sin entender muy profundo esta media moneda que se acostumbra y es una mitzvá de dar hasta hoy en día es para anular el mal ojo o el kitrug o la demanda de los malos ángeles que pueda haber y no nada más que se convierte la el negev que es la peste que las víctimas son tres letras de un gimel pay en gafen gafen y mitzraim tazia significa que se pro neger que es peste se convierte en gafen gafen de ahí sale el vino la alegría como está escrito que el vino va a alegrar el corazón de una persona se convierte la peste en una alegría justamente en este mes de dar que se convirtió la angustia los malos decretos en buenos decretos que se convirtió todo la angustia en alegría hacemos también esta mitzvá de la mitad del shekel del medio shekel de la media moneda de plata para convertir a los problemas a las angustias a las maldades en bondades en buenas cosas en buenas noticias en buenas alegrías más está escrito más nos explican qué sé que el como sabido que la moneda esta que se daba la mitad que se daba la mitad se llamaba sé que si vamos a dar el valor numérico de sé que él es nefes nefes que es nefes el alma de una persona significa que convertimos al mal que tiene el alma de nosotros en vuelo algo bueno lo comer y porque entonces damos nada más que la mitad hay varios motivos porque se daba esa media moneda y una moneda entera y no es nada más que no se daba más como explicamos ya la del señor anterior que se prohibió al millonario que tiene rico que tiene plata de dar más de media moneda y obligó al pobre hombre que no tiene que no tiene dar esa media moneda y lo menos porque entonces media moneda y no más ni menos también sobre eso fueron dichos varios motivos pero vamos a agarrar uno que nos corresponde a nosotros a lo que empezamos a hablar la persona está escrito nuestros sabios dicen tres socios hay en la persona el padre la madre y hacer el padre y la madre son socios en la mitad de la persona en el cuerpo de la persona porque el alma nos hacen hacen el alma de la persona los padres dan el cuerpo cuando ayer le dice a los padres después con una persona después de los 120 años en verdad se demuestra que esto no hay socios acá es todo de él le dice yo llevo mi media parte ustedes arregles en con la otra mitad la otra mitad no queda nada realmente la verdad es que no hay socios hay tres socios que es uno los dos todos dependen del uno pero aparentemente el padre y la madre si no se casaban no había acá un niño entonces no había esta persona no existía hace parecer que hay tres socios de la persona como explicamos cuando llegan momentos que ayer dice yo saco mi mitad no queda la otra mitad entonces no hay sociedad pero la persona se confunde pensando que si hay tres socios entonces ayer me dice quiero que quiero que rescates esa media parte que te parece que no me corresponde a mí también me las de para mí por eso no me des una moneda entera porque si no quería decir que toda la persona no me corresponde a mí ahora frente a lo que él existe me da a mí una moneda no la mitad es mío y nadie lo discute ayer nos dio el alma pero el cuerpo realmente aparentemente no nos dio ayer entonces viene ayer dice frente a ese cuerpo también quiero mitad de la moneda la mitad de la moneda para rescatar ese medio cuerpo que piensas que no es mío que que me lo des para mí esa es media moneda majacita seken que una persona tiene que dar por eso sé que él el valor numéricos nefes que es el alma esa moneda que se llama sé que él tiene más vivo el número de nefes porque entre los dos es una moneda entera no hay más uno que el otro pero lo mejor cuando no hay maldición cuando no hay problemas cuando nosotros reconocemos que también a mitad que lo corresponde también es de él por eso damos frente a ella esa media moneda de plata que se daba una época en esa época y se acostumbra y no se acostumbra nada más hay que dar también hasta hoy en día más sigue diciendo el robin mosé qué de todas formas es sabido que todo el trabajo con una persona es en este mundo es frente a la luz a la china que siempre lo explicamos como la presencia de ser en este mundo la presencia de ser en este mundo aparentemente está desconectada de ayer por intermedio de nuestros malos malas conductas nosotros provocamos que la presencia de ser en este mundo no se note y no y a veces peor que también se oculte por los pecados que nosotros hacemos sin darnos cuenta dándonos cuenta pero al final así es necesitamos entonces rescatar nuestras almas como está escrito se llama yo que se fue aquí purín que la plata del perdón se llama la toda esta plata que venía a rescatar nuestras almas de los pecados para juntar a la presencia de ser en este mundo con hacer con la luz de hacer verdadera que están los mundos de arriba de nosotros viene a hacer en la cabalá juntar el dejar y la luz va que es hacer con su presencia que se llama la esquina por lo masculino y femenino ok como el polo masculino y por lo femenino desde la presencia de hacer claro que se llama serán pini la lupa de todas formas él entonces en eso esto realmente es lo que hacemos con bajas y te sé que él como está escrito también en la tora que hombre y mujer capo el hombre sin su mujer es mitad de cuerpo su mujer es cuerpo entero como era la marición el primer ser humano antes que haga el pecado realmente hacen lo creo con su mujer pegada a él después cuando hizo después hacer los separó y no suspiro juntar bien y ahí fue el pecado que hicieron comiendo de la edad tomará de ese árbol de la sabiduría y después que comieron del árbol que ayer les prohibió ya no se juntaron de la buena forma y se juntaron antes de tiempo porque según la cabalá tenían que esperar al sábado a la noche y estuvieron juntos antes de la entrada del sábado entonces ya tuvieron ahí a los dos hijos primeros que es kain y ebel que no se llevaron bien hasta que kain mató a ebel porque salieron del pecho después que haga que el primer ser humano hizo el pecado entonces no salieron buenos hijos de él para entonces para lo que estamos explicando ahora es que esta media moneda con la persona da es para volver a juntar a cada persona realmente con su mujer no nada más entendiéndolo en una forma material que estamos hablando de este mundo estamos hablando realmente de ayer con su presencia que está en este mundo que sólo provocar que cada uno y uno se pueda juntar a su alma verdadera a sus a su lugar verdadero a todo lo que le corresponde de verdad todo eso depende de una misma tan chiquita aparentemente de media moneda de plata que tienen que dar todos más explica el gran de cubal que estaba vivió hace más o menos 700 años el rabi menachem ricanati él explica sobre esta mitzvah de dar la mitad del shekel que está escrito zay tenuco la obra al apicudim machacita shekel de shekel a kodesh significa que esta moneda tiene que ser medida según el shekel según la moneda de kodesh esa moneda que tenía ahí moshe moshe rabeinu y explica que la torá sigue diciendo y cuánto ella vale el shekel entero vale 20 monedas un shekel valía 20 monedas extreme guerra que se llamaba guerra guerra la mitad es la mitad del shekel vale 10 monedas para que porque la persona fue creada dice como de la forma beat mood como está hacen en los mundos de arriba ahí ayer tiene sus 10 luces las 10 cerró la persona tiene que dar abajo su cofre la cabana rescatarse para poderse apegar a las 10 luces de ser que son las 10 y sigue explicando más cuál era el problema como explicamos antes cuál es el problema que cuando no hay la bendición no está cuando una cosa es contada por eso hacía falta rescatar con esta media moneda para poder transmitir la luz de hacer aunque sea que el pueblo judío se ha contado más nos dicen nuestros sabios en más ejemplos en el talmud en megila dijo ves la kiss sobre que lo dijo no está aquí si no explicar un paso un párrafo que está escrito en la medida en el club cuando nos cuenta mordejai y estar escribieron el todo contando no todo lo que pasó con ajas veros y el pueblo judío en esa época nos cuenta algo que no tendría mucho sentido si no entendemos el sentido verdadero amana el man amán que era ministro de asferos en su época jasferos ordenó que todos se tienen que apostar amán copia y hacerlo y como si sería dios y todos se apostan a van amán y cumplían también los hijos de israel entendían que no había problemas posterarse a amán preferible a posterarse porque si no los mataban y no es que amán mismo se creía que era dios era tenía nada más un mut una una cadenita con el símbolo de la idolatría de esa época tenían muchas muchas contestaciones y explicaciones porque según la torá no estaba prohibido pero amor de jay el sadismo de jay decidió que él no se va a apostar nada amán sabiendo que está poniendo en peligro a todo el pueblo judío y así fue cuando amán se enteró que el rabino más importante de los judíos no se apostaron a él pregunta por qué no se apostar la puede ser que no entiende el idioma de este país explíquenle que esa es la ley del rey fueron a explicarle y mordejai manda a decir a amán que él no se apostaron a por qué lección y está prohibido apostar narse fuera de ayer en el templo sagrado a nadie amán en ese momento empieza a averiguar qué es ese pueblo judío qué y qué es esa torá que sobre ella amor de jay se basa para no apostar narse y cumplir la ley de la ley del rey empezó a entender y conocer de qué se trata en ese momento se llena de furia y de odio al pueblo judío y decide ir a haceros y pedirle pedirle que le dé al pueblo judío bajo el mando de él y él se va a ocupar hasta lo que él quiera que lo que él quería la rogla smith ule haber matar exterminar y que no quede nadie del pueblo judío cuánto él paga para poder comprar al pueblo judío hacerle talafim kikar kesef 10.000 pedazos piezas piezas de plata aparentemente porque justo 10.000 piezas de plata qué le dice a chashverosh querido amán llévate la plata llévate el pueblo judío y déjame tranquilo qué es el sello del rey en ese momento amán tiene todo el derecho para sacar el decreto que en el día de purín va a ser el pueblo judío exterminado por todos los enemigos nos dice rexlaki sobre esto galo y de yadúa voy a explicar era ya sabido delante del que dijo y creó su mundo que cuando amán va a venir a comprar al pueblo judío va que va a querer dar 10.000 monedas de plata 10.000 como dijimos piezas de plata frente a eso asente adelantó muchísimos años antes cuando todavía estaban en el desierto preparándose para construir el tabernáculo dar a cada uno mitad de sé que él juntando todas las mitades de que el de todo el pueblo judío que había en esa época que eran 600.000 se llega al valor justo que dio amán 10.000 piezas de plata ayer adelantó que por los judíos de esas medias monedas que al final van a valer en total para la manera va a valer en total lo que amán quiso dar significa el pueblo judío me corresponde a mí dice hacen mucho antes que nació ese hombre llamaba amán entonces cuando amán piensa que con esa plata está comprando el pueblo judío se está equivocando no le va a servir para nada más nos dice nuestros sabios dijo rabia la barcana mashal de amanda jasperos se compara amana jasper y jasperos a dos personas que tenían uno tenía en su campo un tel una montanita que siendo una monta una como se dice que sube la tierra así una loma una loma y otro tenía un pozo le dice el que tenía el pozo te puedo comprar esa monta esa loma para poder sacar la tierra y llenar el pozo le dice llévatela gratis quien para que la quiero a mí también me molesta a mí molesta esta loma y a vos te molesta el pozo llévatela y soluciona tu problema si me estás haciendo también un favor a mí lo mismo a jasperos y amán a jasperos tenía el pueblo judío y lo veía como una loma algo que molesta no puede subir ahí molesta está está de más pero bueno queda ahí no le molestaba tanto porque uno que tiene una loma en su campo bueno si no tengo tiempo dejo tengo bastante lugar por ahí no hace falta ese lugar no importa el que tiene el pozo si le molesta mucho más porque en un pozo se caen las cosas cae uno hay que cerrarlo a amán le molestaba mucho más al pueblo judío que a jasperos pero a jasperos también no les sento sentía que los necesitaba para él era algo que algo molesto por eso a jasperos que dice amán que es el problema esa loma que tengo en el campo llévatela te la regalo por eso llévatela no me des plata como está pagando llévatela la plata y el pueblo cuál y cuál era la fuerza del pueblo judío para salvarse de algo que fue decretado no por un rey de algún país que en esa época era persia porque me dominaba en todo el mundo porque más veros en esa época era rey de persia pero por si dominaba en todo el mundo significa que cuando hasheros sella ese decreto de matar a todos los judíos por donde sea significa en todo el mundo tenía la posibilidad cuál era la fuerza del pueblo judío para salvarse de esa guerra de ese decreto malo es el medio sé que el que fueron dando durante toda la vida durante todos los años para el templo sagrado en la época después que se construyó el tabernáculo se seguía dando para que se daba con esa plena se compraban los corbanos habían dos ofrendas ofrendas que se acercaban se llamaban corban también significa que se acercaban siempre también el día sábado se acercaban a la mañana y a la tarde y a la noche al anochecer al anochecer como dicen nuestros sabios el de la mañana perdonaba los pecados que hicieron el pueblo judío durante las noches y el de la tarde de anochecer lo que hicieron durante el día y así el pueblo judío siempre iba con las con corban estos dos corbanos que fueron fijos después que se envió el pecado que hizo el pueblo judío con el con el ternero que se apostanaron cuando en vez de recibir la torá les dio la solución con esta mitad de sé que el que se daban en el mes de a dar significa el domingo que viene todos los iban comprando durante el año entero el corban también ese ofrenda que se sacaba siempre también significa siempre todos los días porque se sacaba también en equipo que el que estudia un poco también el equipo el día del perdón también los sábados no había ni un día que no era acercado entonces para que para que siempre el pueblo judío esté tengan respalda o que sea perdonado esté perdonado que no lleguen en la furia de ayer se fortifique tanto hasta que los extermine jazú y shalom pero lo que pasó que unos años antes de la destrucción del templo sagrado el tiempo sagrado ya pararon de acercar ese esa ofrenda y no y por eso al final llegamos a quedarnos sin el templo sagrado de todas formas el pueblo judío no va a ser exterminado de ninguna forma porque ya fue acá ayer ya se lo juró eso a nuestros padres a la mitad aquí a co pero seguro que la esa ayuda de los corbanos que en esa época se hacían y con qué se hacían con esta media moneda que traían todos a todos los años en el mes de andar al betamigdash el templo sagrado hoy en día se sigue dando esa media moneda a lugares de torah a lugares que se estudia torah a lugares que se fortifica sé que sé que que se ocupan del estudio de la torah y en la enseñanza torah te podemos hablar también en el que surso jane rug cuando se cumple esta mitzvá hoy en día para poder saber también esto de todas formas vamos a explicar un poquito más lo que empezamos a contar hasta ahora siempre un rey al ser que el rey no es algo que se que existe de él no es algo que yo soy un rey pero nadie me conoce no existe el rey depende del pueblo el pueblo lo ponen a rey como rey el rey realmente al ser que se forma delante por el pueblo porque no hay el meleje meloam no hay un rey sin un pueblo significa que es que el pueblo es el que lo que lo mami jim como se dice lo lo corona en el rey seguramente la responsabilidad del rey a su pueblo tiene que ser muy porque todo lo que él es rey es por el pueblo por eso realmente los buenos reyes salían en las guerras los primeros adelante no atrás o en lugares importantes porque porque él estaba dispuesto a morir por su pueblo él entendía que todo lo que él es rey es por el pueblo no como hoy en día que esa gente que quiere dominar a la fuerza se olvidan del pueblo y cuando el pueblo no nos quiere están dispuestos a matar y matar como lo hace cada día en libia que todos escuchamos o como lo hace como lo hicieron en otros lugares o como lo siguen haciendo hoy en día que que o lo hacen en irán en el cómo se dice irán en esto irán que cuando salen a hacer cómo se dice afganota manifestaciones entonces se les permite a ellos usar armas y usar lo que ellos quieran y a veces esas cositas pasan también en lugares que no tendría que pasar puede ser también con nosotros cuando no les conviene algo usan demasiada fuerza de una forma que no está bien la verdad es así tenemos todos que que saber la verdad y saber que eso no es algo bueno porque realmente el reinado del rey viene por el pueblo si el pueblo no quiere entonces tiene que ir así es de verdad cuando hagas veros tiene un pueblo que también gracias a él él es rey no puede decir quiero exterminarlo por eso hagas veros no dijo exterminar al pueblo judío pero de todas formas la verdad es que él sabía que ellos no estaban dispuestos a recibir al reinado de verdad porque el pueblo judío el único rey verdad es hacer ni un rey judío no podemos recibir de verdad si no cumple las las presentes los la mitzvot los preceptos de hacer entonces pero un rey judío que cumple la tora que cumple las preceptos de hacer lo entiende al revés él quiere ser rey de un pueblo así que cumple el precepto de hacer pero un rey que no era era de persia no se podía llevar muy bien con el pueblo judío porque no todas las órdenes de el pueblo judío podían cumplir significa que ellos mismos no están después porque el pueblo judío no está preparado recibir un reinado fuera de hacer de una forma completa en partes y en partes no hay cosas que si hay cosas que no por eso para él era como una loma que está en el campo que es algo que se le levanta para arriba que no está bajo el mando de él también se le subo un poco más de lo que tiene que subir pero lo podía soportar pero para amán para amán que era de la descendencia de amalek amalek si entendemos era el primer la primera nación que se atrevió a venir a luchar contra el pueblo judío después que bien todo el mundo vio los milagros que nos hizo hacer en la salida de egipto con todo eso amalek no tuvo miedo y aunque sea que él recibió una muy buena paliza de yoshua como está escrito vayas los yoshua tamalek debilitó yoshua amalek pero como nos dicen nuestros sabios él este es el pueblo que enfrió esa pileta que estaba caliente y nadie nadie se atreva se atreve se atrevaba se atrevía se atrevía a entrar él se tiró se quemó pero la enfrió de los ojos de otros porque el shit go in amalek nos dice el paso en la base de las naciones es amalek las naciones que están contra ser y su la fe nación es amalek viaja mito a de obel pero el fin de él es el exterminio porque todo momento que existe la fuerza de amalek en este de esa nación se llamaba amalek en este mundo el nombre de hacer no está completo y el trono de hacer está completo como está escrito que ya al que es quise son tres letras le faltan la última letra a la ley de quise que son tres letras la tercera letra hoy en día está borrada también el nombre de hacer que son cuatro letras youth que iba a que faltan las dos últimas porque porque amalek con su tumba con su mala fuerza con sus malas energías no no deja que la presencia de ser en este mundo sea completa por eso nos estamos obligados a recordar lo que nos hizo es de esta nación amalek y pedir de fila ayer que sea exterminada no porque odiamos a gente sino porque necesitamos la presencia de ser en este mundo y no puede ser que hayan fuerzas que no la dejen aparentemente mientras hacen les da ese permiso de molestar puedan prevenir a la presencia de ser de estar en este mundo como debe ser entonces sigue explicando el maral que estuve leyendo un poco de él antes que cuando por eso para amán explica el maral el pueblo judío no era algo que está un poco más alto que él que no reciban su reinado sino es un pozo porque la caída de el exterminio del amalek de amán es la presencia de ser completa de este mundo o esto lo otro no van juntos para él eso es un pozo porque la caída de él por eso le quería pensaba que podía lograr exterminar al pueblo judío no porque él odiaba al pueblo judío él quería echar completamente la presencia de ser en este mundo que ayer lo deja el dominar solo y ayer abandone su mundo porque la gente por igual no le va nada igual todos hacen pecados igual nadie lo reconoce entonces deja abandonar tu mundo pero hasta el pueblo judío que no nos dejan como se explica está explicado la semana pasada en el zohar sobre la frase la semana pasada vaya que el bosque con la edad de israel juntamos ya toda la congregación del pueblo judío y que les habla de la misva de shabbat de cuidar el sábado y el solar dice sepan que si no fueron por ustedes en todas las naciones se hubiesen equivocados y pensando pensando que el mundo fue creado solo que nadie fue que el mundo se creó solo gracias a ustedes que cumplen el shabbat y reconocen que yo creé en mi mundo en seis días y el séptimo día descansé todo el mundo sabe y me reconoce a mí gracias a ustedes significa que quien provoca que la presencia de ser en este mundo sea reconocida se entienda uno se puede apegar a ser no es el pueblo que cumple en la tora amalec no quiere ese pueblo porque ellos quieren que la presencia de ser no sea reconocida para que ayer le deje el dominio a él completamente y ayer nada más le mande lo que él necesita pero no se meta en sus programas y el pueblo mirar tranquilo en este mundo y el pueblo judío quiere al revés no nada más el pueblo judío toda persona que quiera hacer entiende y quiere que lo que hace el domino en este mundo y no la maldad y no el fuerte no es que más ricos el que más plata tiene por eso el majatis te sé que en esta media moneda no hay diferencia entre pobres ricos porque qué diferencia hay frente a ayer si es rico pobre si todo es de él y para hacer no le cambia si le dio a este 10 mil y a este le dio menos este lo dio más si él podría dar a todos mucho más porque la fuerza de él no tiene final no tiene final no tiene fin entonces seguimos explicando qué qué todo el tema de amán era dar esta media moneda para poder para poder comprar al pueblo judío y que sea de él cuando está bajo manos de él lo puede anular porque es algo que le pertenece a él pensando que existe comprar al pueblo de ayer con con 10 mil monedas y no sabe que ya las 10 mil monedas ayer la tomó del pueblo judío desde el segundo desde que corte desde los primeros años enseguida que salieron de egipto recibieron al torah ya fueron ordenados a dar esa media moneda porque hacer nos quiere mostrar a nosotros y a todo el mundo que pertenecemos a él qué es lo que entonces nos en fuerza el que me hace que fuerza el contacto que fue refuerza el contacto de nosotros conocer esta media moneda que damos todos los primeros del mes de los jodes el principio del mes de andar pero también se puede dar un poquito después no es que si no no se puede dar pero en el tiempo del templo sagrado se dice tenía que dar en el primero de de mes de andar el primer día del mes de andar que viene a ser el domingo que viene cuando queremos entender un poquito según la baja está escrito en escritura su canal pero realmente hay más lugares que hablan de esta misma acostumbra a dar antes de cubrir antes de la fiesta de cubrir mitad de la moneda y hay diferentes explicaciones de cuando si es mitad de moneda de plata de todas formas una suma frente a esta media moneda y hay que dice que hay que darle tres veces tres veces porque la torre está escrito tres veces en esta mitzvá de dar majestad en la palabra turma cuando se habla que donación cuando se está hablando de la mitad de la moneda hay quien acostumbra a dar una y media y si eso se da por cada persona de hay quien dice que se da por cada persona que está en la casa en su mujer sus hijos sus hijas hay quien dice si son más de 20 años pero de todas formas de todas formas es es una buena cosa no nada más como mitzvá como obligación como un mandamiento sino también como algo que una persona rescata a sí mismo a su cuerpo que están en este mundo oscuro que está en la presencia ser tan tan no se nota está tan tan oculta y para poder rescatarnos de la oscuridad rescatarnos de la furia de ayer de esta ester panín de eso que ayer se nos esconde más que lo está escrito en la guerra en el talmud ya donde sabemos dónde está escrito en la torá un recuerdo a la reina ester donde aprenden hay un paso que dice la noche hasta la estira el pan y bayou y yo voy a ocultar y escondí esconder mi cara en ese día ester la traducción de ester es ocultar con el en la torá tenemos que ayer nos dice que va a ocultar sus cara su cara en ese día aster astir el pan hay dos veces voy a esconder y ocultar para que hace falta dos veces explica el balance en todo que a veces uno se esconde pero lo buscan porque saben que el fuesco se escondió uno juega con los chicos y se esconde y los pies al buscar por otro lado saben que el padre está aquí lo están buscando cuando es lo peor cuando uno está tan se esconde de una dos veces significa se esconde y nadie sabe que fue escondido significa que nadie lo busca hacer nos explica que me voy a ocultar tanto que me voy a ocultar hasta tanto que no sepan que existe que existo entonces ni me van a buscar y eso es el problema más grande que pueda haber porque este mundo no tiene existencia sí que hacer se la dé y ayer quiere dar su existencia a un mundo que lo reconoce a un mundo que lo quiere ayer no creó el mundo porque estaba aburrido porque no tenía nada que hacer creo este mundo mismo de dar a ti con más y kravish mil y por diva la tv está activa fácil y todo lo que se llama en mi nombre y este mundo está el nombre de hacer lo hice para mí o no y es activa pero activa asistir muchas cosas así lo creé lo formé lo hice para que para mi nombre me quieres olvidar mi nombre no hay existencia este mundo y me lo prometió mamá la y la si no era por mi pacto día y noche que tengo con ustedes que es mi presencia en este mundo que es mí que me reconocen que me agradecen no hubiese creado ni el cielo ni la tierra dice ayer con que nosotros nos apegamos a ayer en este mes esta es esta mitzvá de más hacía que en la mitad somos nosotros la mitad es él nos apegamos la mitad de nosotros nuestras almas se apegan a ser esta es la mitzvá de más hacía que él como puede ser una persona que se apegó ayer por esta mitad de la moneda no se salve después de las malas cosas los malos decretos de los de la furia de hacer de las cosas que que no son rezo y que no son que uno no quiere recibirlas porque no son buenas y no sabe cómo ayudarse a sí mismo está esta mitzvá está este esta media moneda no me escribió ram daniel espero que entienda cómo explicarlo que más hacía que son más o menos 10 gramos un poco menos de 10 gramos de plata hoy en día el kilo de la plata vale mil ochenta y uno en dólar y es valioso mil mil ochenta y un dólares mil ochenta y un dólares mil ochenta y un dólares que es el número numérico de la palabra tif eret si sabemos en la cabalá que viene a ser el tif eret si hay algo que nos da existencia eterna que con todos los enemigos con todos los problemas con todo lo que no quisieron exterminarlo no lo lograron es nada más por esta ciudad por esta luz de hacer que se llama tif eret porque porque el gs el favor de hacer está al lado derecho la cura el rigor como explica el rigor de hacer que está al lado izquierdo el tif eret que es la piedad de hacen está en el medio toda la misericordia la misericordia de hacer que está en el medio viene a ser el tif eret entendemos un poquito y voy a explicar un poco más cuando tenemos cualquier cosa por ejemplo agarra este libro tenemos este libro tiene cuatro partes como todas las cosas del mundo tienen sus cuatro este oeste norte sur tiene también arriba y abajo vienen a ser diferentes puntas diferentes puntas que uno que se va el que está en la derecha y lo que está en el este lo que está en el este o en el oeste no puede estar uno en el mismo tiempo los dos lugares más todavía a veces también en el mundo lo vemos que en un lugar hace mucho frío y otro hace mucho calor otro hogar siempre las cosas que van para los costados no están buenas para que uno pueda vivir bien a dónde está y no nada más por eso sino porque todo lo que está en lo que es material tienes fin al final no no vive para siempre porque es así entonces todas las cosas que tienen los cuatro rujotas holandos cuatro puntos del mundo arriba y abajo son las seis con las seis cosas que nos está formada cualquier cosa que de mención como los seis sentidos seis sentidos que cualquier cosa de este mundo está formada a donde está algo que no cambia nada el medio en el medio es el punto que contiene a todos él como es en la raíz de todo porque el medio no está ni para el derecho ni para para la izquierda para arriba y para abajo pero el medio contiene a todos porque está justo el mismo merja que el misma distancia de todos los demás ese medio realmente si vamos a en números es el séptimo por eso el séptimo día es el sábado porque viene a ser no es la derecha no es la izquierda no está arriba no es abajo sino todo junto es lo que hacen creo ahí se demuestra la fuerza de el medio en el medio en las firmas es el tíferes no es en la derecha el favor de hashem o el rigor de hashem sino es la el tíferet que es la mitad es lo que tiene también la derecha también la izquierda también lo de arriba también lo de abajo todo porque es la existencia del ser que contiene a todo cuando uno está pegado en la existencia de hashem él también tiene existencia para siempre como está escrito para temas de kim base me lo quejen ustedes que están apegados a hacer que es hacer hacer es el tíferet es yud que va que hay que frente al tíferet el nombre de hacer es el tíferet están apegados en el tíferet viven para siempre el machacita sé que nos apega entonces a nosotros así que me sigue escribiendo a carnal daniel que 10 gramos es casi 11 dólares y 10 gramos viene a ser majacita sé que es apenas más como soy a ésta estaba acá y si vamos a explicar un poquito más tenemos acá algo muy interesante 10 gramos frente a las 10 pero que también el machacita sé que le dan 10 guerra serán 10 10 monedas más vienen a ser el valor de hoy en día en dólar 11 dólares frente a los 11 samamanea actores porque siempre hablamos que son los 11 samamalim como se llama samamanea actores que se usaba en la mitad son ingredientes ingredientes que usaba el cohen gadol el sacerdote grande en el templo sagrado y para que eran esos para sacar las peces del pueblo del pueblo de israel poder significa tenemos juntado tantas cosas grandes en una chiquita mitzvá aparentemente que se cumple una vez por año no es que ayer nos dice todas las semanas del machacita sé que el que puede cumplirlo de la mejor forma dando por ejemplo la donación de 11 dólares y todo es decir más claro a la comunidad de torah que se ocupa de enseñar torah durante todo el año a dar daniel por todos lados que aquí conmigo juntos en especial en en caminos día de noche no importa horas con roba gabriel con roba gabriel que está lleno de shiurim interesantes que da toda la semana se ocupa donde va a dar shiur se ocupa de grabarlo mucho mejor de lo que yo hago entonces seguro que sería muy importante muy importante de que el que puede cumplir la mitzvá para salvarse es de sus problemas para ayudarnos a nosotros a poder bajar la presencia en este mundo que es lo que nosotros queremos si eso con 11 dólares se puede hacer algo tan interesante me imagino que el euro sale 10 también es interesante porque el euro sale 10 euros van a salir la presencia en este mundo que son las 10 euros de todas formas estamos llenos de cosas muy interesantes y ahora ya dijimos que sé que el vale como el alma de la persona en la mano de la persona se apega a ser y se salva de los problemas esperemos entonces que todos podamos juntos colaborar con ese gran trabajo que empezamos a hacer que empezar que pensó lo que empezó el ser humano de hacer del día que fue con su creado este mundo así que el primer ser humano ya fue puesto en el canal en el león down y sombra para trabajar y para cuidar al canal edén y después fue echado de ahí pero siguió haciendo ese trabajo en sus hijos caín de ebel hasta después con con abraham y saquí a con moshe después en moisés que nos sacó de egipto con su hermano aaron yosef que estaba antes o pinjas que fue el nieto de arón a cohen que realmente viene a ser y ahora vi en la vía elías elías y david el rey david que realmente toda la salvación de este mundo en ángulo depende de él entonces podemos estar fila que por el momento de la mitzvot y por la fe en hay que tenemos todos los ser humanos derecho a tenerlos no importa de qué nación somos todos tenemos derecho de servir a hacer de acercarnos a él de colaborar con la comunidad de torah que ahora me ayuda que venga el más allá en nuestros días pronto vibrabi aménu amén excelente